Que tan bien o que tan mal funcionaba lo del monoplato y eso Nada, honestamente Más simple, más sencillo, más No sé si tuviera El mismo rango que esta Es decir, si tuviera el plato de 50 atrás Sería Perfecto tener así fuera de 11 velocidades No sé, si van a comprar el grupo SLX Lo que sea Honestamente Prefiero un monoplato 11.50 con una pacha de sonrisa o lo que sea O, sí Me parece mucho más sencillo El mismo rango y todo Y no creo que los saltos Sean tan pronunciados Por las 11 velocidades Entonces Nada, me parece mejor Más simple, solo subir y bajar Con este Aquí no hay nada No conozco si Shimano Supongo que si El monoplato Hace que no se salga la cadena y eso Pero Hay un medio problema Cuando estoy en los cambios De bien acá arriba Que la cadena se sale Cuando pedaleo hacia atrás Pero Digamos Uno nunca pedalea hacia atrás Entonces no No le veo lío Con respecto a los frenos Nada Frenos hidráulicos La maravilla Los SLX Que son los únicos hidráulicos Que he tenido Me parecen perfectos Apenas Funcionaban Bien Para cosas Repronunciadas Y eso Y De resto Nada El tensor que tengo Es un Uno de XT No sé Como sea el de SLX Pero No sé Funciona normal Funciona bien Cambia bien Cambia rápido Nada Ya me va a llegar El otro shifter Pero honestamente Nada Si alguien está En el mercado Por comprar Un grupo Y eso Yo diría SLX 34 Y aquí 1150 Y le alcanza Lo mismo Un poco menos De rango Pero No sé Mucho más simple De resto Nada Los pedales De Shimano Los 520 No sé Creo que son 520 Son Buenos Y de resto Nada Ahí está Es más simple Para una persona Que hasta ahora Está empezando Honestamente Porque Nada Simplemente Asocia Subir y bajar Con este cambio De acá Subir y bajar Entonces Una persona Que hasta ahora Está empezando Le queda Más fácil Pensar Solo En Subir y bajar Con la mano Derecha Que Pensar En el Plata Adelante Y todo eso Parece Mucho más Sencillo Honestamente Mucho más Simple La misma Cantidad De cambios Digo Rango De cambios Y Nada Cuando uno Está Subiendo Y bajando Lo he notado En las carreras Y eso Uno no tiene Mucho tiempo Como para Cambiar de plata Y eso Entonces Es importante Nada Que todo Funcione Lo mejor También ayuda El hecho De que Aquí Solo Nada Si hay algún Tipo de problema Mecanico Con el Cambio De aquí Adelante Nada Si tiene monoplato Se evita Ese tipo De problema Entonces No sé Más sencillo El mismo rango Y todo Entonces No sé Honestamente Me parece mejor No 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 Creo que Nadie Este en contra De eso El resto No sé Todavía No tengo Tuveles Estos Rines Son Se supone Que son GW No sé Los compré En Ibagué Creo que No sé Si sean Originales GW Lo que sea Pero Nunca se han torcido Estas llantas Adelante Entonces No sé Lo que viene De fábrica Nunca Se tuerce No sé No conozco Nadie Que darme Bien las ruedas Esta siempre Se me tuerce Y eso Pero bueno Ahí está Chau